Free Time es una presentación de SAP y Macromercado Mayorista. Cuanto más compras, menos pagas. Bienvenidos a un nuevo programa de Free Time. Un programa muy divertido que te va a hacer bailar y emocionar. No solo eso, también te vamos a mostrar bellezas de todo nuestro país. Miguel conversó con Juan Andrés, más conocido como Juana, que arrancó su camino como solista. Free Time estuvo en el evento Nuestra Belleza Uruguaya. Y para terminar, Hugo Schiachino, un gran amigo, nos habla de El Abuso. Una increíble obra que se realiza en La Candela. La madrugada del 6 de septiembre de 1971, se escaparon de Punta Carreta 106 tupamaros y 5 presos comunes. Si esto te parece poco, finalizando las vacaciones de julio... No te pierdas de este gran programa de Free Time. ¡Olé, olé! Comenzando el programa de Free Time en este primer bloque, tenemos una entrevista imperdible. Estamos hablando del señor Hugo Schiachino, actor súper reconocido aquí en El Uruguay. Y un gran amigo de todo el equipo de Free Time, le mandamos un beso muy grande y felicitaciones por esta gran obra que la está realizando en La Candela, El Abuso. Lo compartimos ahora con todos ustedes. El 6 de septiembre, la madrugada del 6 de septiembre de 1971, se escaparon de Punta Carreta 106 tupamaros y 5 presos comunes, ¿verdad? En un total de 111. Para lograr escaparse desde la cárcel hacia afuera, porque fue muy discutido el hecho de que las fugas eran construidas, los túneles o las cuestiones desde afuera hacia adentro. En este caso es de adentro hacia afuera. Tuvieron que hacer una ingeniería, un sistema para poder lograr cavar ese túnel y luego desembocar en la casa de una persona que vive en Solano García. O sea, para eso, gente muy preparada, ¿no? Ellos hicieron lo que se llama las heladeras. Son nombres que les fueron dando, así como el nombre del abuso. La operación se llamó El Abuso y no era un nombre en código, era como un abuso, como una mojada de oreja, ¿verdad? ¿A quién? A, justamente, los militares que estaban ejerciendo allí el poder, o sea, que los habían metido dentro de la cárcel. Ustedes se volvieron locos. Los túneles se hacen de afuera para adentro, como los anarcos de la carbonería. De la 265 a la 169, de ahí para acá. Y de acá a la libertad. Hasta los botones saben que se quieren afirinar. A la teja, en el cerro o Punta Carritas. Nosotros le dimos una visión importantísima en tres ambientes, digamos. Primero, tenemos el año 71, que es la cárcel, y qué es lo que pasaba adentro de la celda 73. La celda 73 fue la elegida para de ahí salir, arrancar el túnel. ¿Qué pasaba en la celda 73? El preso que había era un preso común y estaba loco. Estaba loco de verdad. Por lo tanto, ellos tuvieron que convencer a ese loco de que iban a salir de ahí y se lo iban a llevar. Y luego tenemos el año 73, que es cuando, posterior a la fuga, cuando ellos ya salen, cuando viene la dictadura militar y la presión y opresión del poder militar, o sea, estamos en dictadura, se ve la tortura. Este personaje que realiza Elsa Mastráncio, que se llama María, es representado por una otra actriz joven, que se llama Graciana López, que hace de ella en el año 73. Entonces tenemos a María adulta, María joven y los presos en la cárcel. En tres etapas vemos la obra de teatro con el túnel construido adentro de la Candela, Teatro de la Candela. ¿Y por qué Teatro de la Candela? Porque estamos en puntacarretas y las paredes del teatro de la Candela son las paredes de donde ellos hicieron las heladeras para poder salir y entrar. Mejor imposible. No fue un nombre en código. Un abuso, una exageración, una locura. Presentó Mutualista Círculo Católico. Informes 0800 1870 www.circulocatólico.com.uy Y antes de irnos a la pausa tenemos una gran invitación para vos que no te podés perder. El próximo sábado 23 de julio en Indigo Atlántida se presenta nuestro gran amigo y productor Miguel Arispe junto a la sexóloga Carolina Villano. Es así, estos dos grandes, luego de haber realizado su debut días atrás, hace poquito, llenaron Indigo, no quedó lugar. Pero ¿sabés qué? Yo no pude ir porque estaba de viaje. Pero ahora voy a ir y ya voy a pedir que me reserve un lugar. Yo no me lo voy a perder. No, no te lo pierdas porque vos dijiste que ibas a ir y no fuiste. Así que tenés que ir. Vamos a ir juntos. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés en dónde más cerraron? ¿Dónde? Ciudad de la Costa, Pando, Soca y Seque. ¿Y hay fechas en Montevideo? Exacto. Próximamente en Montevideo. Se va para arriba nuestro notero. Aplausos, muchos, muchos aplausos. Por supuesto. Miguel Arispe y Carolina Villano. Así que la invitación está hecha.